Hola, vecino, venir casi todos los días al supermercado, me tiene loco. Chao, chao. Para entender a una mujer, nada mejor que ponerse en su papel. Fenza con su tecnología lo hizo y creó un refrigerador que soluciona todos sus problemas. Gran freezer que mantiene los alimentos congelados por meses. Icemaker incorporado. La ciencia lo ha hecho tan simple que cualquiera lo puede usar. Aló, ¿tienes problemas? En nuestro Fenza sobre espacio. En refrigeradores, soluciones tecnológicas Fenza. Hecho para la mujer, bien hecho.